Fernanda, un año más en donde el público de Garibaldi pues te espera y tú cumple siempre en este tipo de festejos, ¿cómo te sientes? Ay, pues muy feliz, muy orgullosa de recibir la invitación de estar aquí con todos mis compañeros festejando a nuestra Virgen de Santa Cecilia. Fernanda, eres de las pocas cantantes que todo el año tienen trabajo, muchos se quejan, siempre el público capitalino quiere a su mariachi, aunque a veces se diga que no, pero siempre se acaba y empieza la fiesta con el mariachi. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves a la capital en su tradición de mariachi? Bueno, yo creo que esa nunca se va a perder, nunca, porque como tú dices, se abre y se cierra con el mariachi y somos felices con él y cantamos todos. Mexicano que no canta en México no nació.